Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, bienvenidos a Ferris Producciones Yo soy José Luis Oladana o Ferris el Mago Hoy vamos a hacer nuestro curso de Globoflexia Sí, todavía seguimos con él, son 50 episodios, hombre, que no se tarda nada Hoy voy a hacer algo con este globo naranja Sí, y ya verás que chulo, vamos a hacer una pistola láser de estas galácticas Que no sabes cómo hacerlo, que no sabes todavía cómo hacerlo Pues espérate, ponme un like, anda Si quieres aprender, te digo cómo se hace en esta pequeña pausa publicitaria ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos aquí, he cogido un globo de color amarillo La verdad es que da un poquito igual los colores Diréis, si el de antes era de otro color, sí, era de otro color porque se ha hazañado O sea, y yo voy cogiendo los que voy pillando O sea, que, para que veáis que esto, que nadie es perfecto, los globos son muy malos No, en serio, aunque sean de marcas, se estallan, ¿eh? Pero no pasa nada Cuando lleves dos mil globos, dirás, me cambio de marca No, es broma también, ¿eh? Si coges una marca buena no se suele estallar tanto Al menos que hagas las cafradas que hago yo, que... Uf, uf Que entonces te voy a estallar todo No, es broma, es broma Es que hago muchísimas pruebas para traeroslas a vosotros Entonces, claro Extiendo, extiendo, extiendo hasta aquí Mira, hasta aquí, bonito Bueno, vamos a comenzar Ya sabéis, ya tenemos el nudo hecho Y vamos a coger cinco dedos Y aquí giramos Vamos a hacer una salchicha Vale Si quiere, claro Así, salchicha Siguiente Vamos a coger dos dedos Y hacemos... Aplastamos un poco y hacemos una pelota ¿Vale? Y ahora con esta pelota Vamos a hacer una oreja de oso Una orejuela Un pellizco Llamarlo como queréis Para eso Cogemos, giramos y giramos Ahí queda Ya tenemos nuestra pistola Que no Sí, es una pistola bien chula Mira que la... Ah, bueno Vale, vale Tranquilos Que no hemos terminado Antes Antes de nada Suscríbete Y nos das un like Si te va a gustar Lo fácil que se está haciendo Venga Continuamos Cinco dedos Giramos aquí Así Achuchamos un poquito Así Y otros dos dedos Una pelota Hacemos otra rejuela Oreja de oso Llámalo X Y esto va quedando así Así que parece el símbolo de V Si eres de la generación de los 80 Sabrás que te digo Es broma Venga, otros dos dedos Achuchamos Dejamos un poco achuchado Hacemos la pelota esta Y otra oreja de oso Otra oreja de oso Otro pellizco Así Así Vale, dirás Esto, esto que es Pero esto que es Mira, esto es una cosa muy rara No, no No pasa nada Ahora Con el lado largo Tenemos otro abijo este Vamos a ir achuchando Vamos a darle Vamos a darle Una vuelta a esto Así Enrollado Por aquí detrás O sea, de donde se agarra ¿Vale? Por aquí detrás Por aquí Así, ¿vale? O sea, de donde se agarra Hasta ahí Y donde terminan Lo que son Las dos pellizcos Que tenemos Vamos a Darle un voltio Así Vamos metiéndolo Y girándolo Para que no se nos estalle Giramos así Y lo vamos metiéndolo Dándole una vuelta Y lo metemos Aquí en el centro Así Bien Bien acolchadito Y aquí En la parte Esta de adelante Vamos a hacer Una pelotita Así Anchuchamos bien Para que se nos quede El aire así Y ya tendríamos Nuestra pedazo De pistola Qué guay Como la vida Chau, chau, chau Está curiosa Y original, ¿verdad? La verdad es que Mola un montón Bueno, ya podéis jugar Con amigos Aquí nuestra pedazo De pistola Láser Tiring, tiring Chau, chau, chau Tiramos por ahí Y bueno, si os ha gustado Ya sabéis Es muy facilita Nos podéis regalar Un like Podéis comentar Lo que queráis O sea Me gustaría hacer La guerra de las galaxias Pues hacemos La guerra de las galaxias Me gustaría hacer Lo que quieras Para eso están los comentarios Comenta lo que te Lo que te dé la gana Y luego ¿Qué más? Luego ¿Qué más? Comparte Comparte con todos tus amigos Para decir Oye, mira Cómo mola el tío Este haciendo globoflexia Que además puedes aprender Un montón Bueno, globoflexia Magia Que no conocen magia Que no sabes hacer magia todavía Bueno, mira Te lo dejo aquí Ahí ¿Lo ves? Magia Y si no Mira, puedes aprender a hacer Pero cientos y miles de cosas Como yo que sé Manualidades Que tampoco sabes hacer manualidades Mira Aquí también te lo dejo Y bueno Si quieres que vayamos a tu cole A un centro cívico Al ayuntamiento A la casa joven O donde queráis Aquí tenéis Nuestro correo electrónico Y si os habéis perdido Algún capítulo O algún episodio O no sabes lo que tenemos todavía También vení También os dejo la página web Para que le echéis un vistazo Y esas cosas Y bueno No me enrollo más Darnos un like Suscribiros Aquí abajo Y ya está Yo soy José Luis Ogana Ferris el mago Y nos vemos en más vídeos Hasta luego Otra de dos dedos también Otra pelota de dos dedos Y otro pellizco Está pinchado No fastidies No pasa nada Para que esté pinchado Yo lo soluciono ¡Le maté! ¿Ha visto cómo en la pistola? Dispara y todo Y ahora tenemos dos globos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!